Arriba, 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 arriba Diego Romero Zumbia Mi son lindo caprichito Caprichito de verdad Todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar ¡Ey! ¡Gobias, goias! ¡Johnny Berfo Alcalvo! ¡Váyanme a estar a reventar! Todos los enamorados Se van a bailar mi son Porque también tienen sus caprichitos Y qué caprichos tan laro, señor ¡Váyanme a estar a reventar! ¡Váyanme a estar a reventar! Caprichito de verdad Y todos quieren bailar Ese ritmo Ahí en casa Ese ritmo tan caliente y sin igual Todos fuertes Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es con malicia, no sin virragón Venga, cintura, cintura Oye mi Giovanni, dame cintura Cintura sabrosa Óyeme el OGS Yoliver Dígame, ¿cómo se mueve la cumbra? La cadera, la cadera Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Y el aplauso para ustedes